Hola, amigas y amigos de Filatelia y Numismática Wences. Ya estoy de nuevo con ustedes. Vamos a continuar con la presentación de las aves del mundo. Empecemos. Miren, estamos viendo una ave, pues posiblemente extraña para los que no conocemos de ello. Se llama casuario enano. Las tres especies vivientes del casuario pertenecen a la ratitae. Grupo de aves grandes, primitivas y que no vuelan. Entre las que se incluye el avestruz, el emu y los ñandúes. A diferencia de estas últimas especies que frecuentan planicias abiertas, los casuarios habitan en los bosques del norte de Australia, Nueva Guinea y varias islas cercanas. Se cree que este ambiente explica el peculiar plumaje y ornato de la cabeza del ave porque las recias plumas semejantes al cabello toman una gran maraña protectora que no se rompe fácilmente con la espesura de la maleza y la protuberancia ósea llamada casco. Ayuda, alabe, abrirse paso. Vamos a observar ahora la moneda. Miren la moneda también, qué hermosa está. Bien, siempre les he dicho que este tipo de monedas que les estoy presentando últimamente al reverso de las mismas traen en inglés el contenido de la misma moneda más amplificado a lo que yo ya les comenté ahorita, lo que traduje de ellos. Miren, este es el reverso de la moneda y como ustedes están viendo, pues es una moneda de 1979 de Nueva Guinea.